Va, aquí van mis preguntas 1. De llegar al caso de que no haya más contenido para subirte así de escape, ¿a qué juego te mudarías? 2. ¿Qué género de música te gusta más? 3. ¿Hay alguna razón de que Twot sea la princesa P.H.? La verdad es que no. Siempre quise hacer un cosplay de ella y cuando salió la película las ganas se potenciaron. Me quedé el personaje porque me daba flojera hacer uno nuevo. 4. Y última, eres mujer. ¿En serio? Cuando nuevo cae de SSN y de hasta el último newborn. A tu maldita madre la van a sacar pero del estudio de porno, mamá huevo. ¿Cuántos años tiene XD? No conozco a XD pero yo tengo 22 años. Papa Francisco Rule 34 Buscar Digo Mi Pregunta Es ¿Por qué aún no matan a Juan? Otro 2. ¿Por qué aún no matan los grupos? No conozco a XD Le pa escuch От stoop a XD No conozco aätte Es fin de seguridad para escuchar El sistema es la hora deoma de AKP No conozco a ​​ ¿Piensas subir más juegos aparte? Sí. No. Tal vez. No sé. Probablemente. ¿Cuál es tu juego favorito? Coral, antes yo tenía el muelle dorado y el muelle oscuro. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? ¿Con quién harías una colaboración? Contigo, con el creador del juego y con Noce. ¿Puedes hacer otro jugando con mis suscriptores? Tal vez. ¿Cuál es lo que te inspiró? ¿Cuál es el contenido de Acid Escape? ¿Cuál es la jugada de este juego? ¿Cuándo se empezó a ver que no hay muchos videos sobre el juego? y desde que quería probar algo nuevo, decidí que comenzar a publicar sobre este juego. Me gustó mucho que decidí que sería el tema principal de mi canal. ¿Cómo se ha sido tan pro? Con mucha práctica, paciencia y tiempo sobre todo. Recuerdo que en ese momento yo era muy nuevo a Roblox y nunca había probado un obvi antes, así que cuando empecé a jugar, yo estaba muy mal atentando. ¿Qué es el primer map que hiciste en Acid Escape? According a Roblox, fue Fungi Forest. Ok, eso es todo mi pregunta, sorry Bad English Extra. ¿Puedo hacer más corto para Blue Coil? En fact, antes de publicar este video, yo updated ese video. ¿Cómo se ha sido tan pro? Yo tengo una pequeña hija que está cantando algo mientras escribí esto. ¿Qué es lo que ha sido un corto especial, que la gente se ha olvidado de este canal y no les da mal. ¿Qué es lo que ha sido un corto especial, que la gente se ha olvidado de este canal? ¿Qué es lo que ha sido un corto especial, que la gente se ha olvidado de este canal? Maybe some days I don't show it because I'm tired or in a bad mood, but that doesn't mean that I appreciate it a lot. Anyway, maybe I'll try to open up more to your suggestions and things like that, like start revealing more of myself and not be such a private channel. For example, I have a secondary channel that I started recently, but for some reasons I couldn't update often. Things like that that I would like to start and share, but I guess I will continue to let it happen little by little. Thank you for visiting my channel and I hope that some of what I upload has been useful or liked to you. Happy Halloween. Happy Halloween.